El complejo Casino es un inmueble que está sin mantenimiento desde hace muchos años. Se han caído revestimientos, se están flojas las barandas, hay problemas eléctricos, hay problemas de diversa índole. La estructura también está afectada, sobre todo la parte de abajo del auditorium, porque se ha desprendido el revestimiento, la armadura queda la intemperie frente al mar y la salinidad del mar es de por sí muy agresiva, más el oxígeno que ataca el hierro. Sin embargo, la estructura está bien, la estructura es resistente. El problema que hay es un problema de revestimientos, de fachada, de caños, de cables, todas cosas recuperables. Es como si a usted en su casa se le rompen dos chapas en una tormenta, no cambia las chapas, se le va a llover el techo, se le va a caer el cielo raso, se le van a manchar las paredes, va a tener humedad en el piso. Si usted lo deja a libre albedrío, día a día se va a ir deteriorando más. Pero si usted dice, bueno, voy a tomar esta casa y voy a hacer las inversiones necesarias, la arregla el techo, arregla el cielo raso, la pinta y la arregla las juntas del piso, tiene de nuevo la casa nueva. El casino se puede recuperar. Y habría que invitar a la inversión privada, porque el Estado municipal, como todos sabemos, no tiene recursos para hacerlo, a tomar al casino y recuperarlo. Porque es un ícono de la ciudad, como ha hecho Mar de Plata con la casa del puente, la casa del gobernador Dardo Rocha, que le compró esa casa para su novia, le dio la sorpresa de regalársela, estaba arrumbada, como estaba el casino. Ahora, en merced al esfuerzo de los privados, la han levantado. La terminal, que hicieron el paseo al Drey. Pero aparte, no solo Mar de Plata, se ve en distintos lugares del país, como la inversión privada, puede hacer una apuesta a un lugar, recuperarlo, reflotarlo y ponerlo en valor. Es lo que falta en Necochea. Tomar al casino, hacer un proyecto y tentar inversores. Podría comentarle alternativas. Una sería dejar la sala de juego como está y ofrecerle a un privado el espacio aéreo para que haga edificios. Edificios de baja altura, controlados, estudiados, pero un terreno en esa zona de 10 por 40 vale 400 o 500 mil dólares. Imagínense el valor económico que tiene el sector del casino para hacer edificios. Bueno, decirle, vos construí en el espacio aéreo, déjame a mí la sala de juegos en condiciones, como hizo la iglesia católica, con la estación de servicio que está al lado de la iglesia, donde el inversor privado hizo una torre y la iglesia se quedó con los locales de planta baja. Hacer un convenio con un privado. Otras alternativas, ofrecer el espacio del estacionamiento de atrás para también hacer edificios. Hablo de edificios porque es la demanda de terrenos para edificios tal que en la playa no quedan casi terrenos baldíos, sobre la costa no hay. Y decirle, bueno, usted puede construir acá, pero todo el dinero que se recaude por la cesión de estos terrenos va a ir a reflotar el casino. El casino es un ícono de la ciudad que tenemos que recuperar. Gracias.